El general Somoza de García me dijo que si quería irme para la embajada de Nicaragua con su hija. Yo le contesté que yo obedecía órdenes. Entonces le dijo al ayudante, capitán Ocon, que me preparara y que me mandara a la embajada lo más pronto posible. De ahí empecé a trabajar con doña Lilian como chofer, como mesero, un comodín, haciendo de todo. Le trabajé 24 años. Recuerdo que yo estaba en el pantry mirando algo cuando doña Lilian vino y me abrazó por atrás, llorando y me dijo mataron a mi papá. Entonces yo no tenía nada que decirle. Después supe en los teletipos, en la prensa, que Rigoberto López había sido el que había asesinado al general Somoza. Y que sabían que él era teberculoso y que estaba desahuciado. Y que por eso lo convencieron y lo entrenaron para que matara a Somoza. Mi nombre es Eustaquio Martínez. Ingresé al ejército de la Guardia Nacional en 1947. El ejército de la Guardia Nacional en 1947. El ejército de la Guardia Nacional en 1947.